salgan a instagram ay no, 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 no ay no, basta ay no me gusta acá, no, ¿está oyendo? vamos a estar grabando un rato así ya está no, para, salí zoom hola candela ay no lo tengo que subir al instagram por eso ¿ya está? si, ya está ay no, bueno, acá ya no porque ya soy negro así que no si, estoy grabando si, estoy grabando porque tenemos que allá afuera pero no pero no que es eso por la otra puerta igual por la otra puerta igual mira el psicoanolista el que tiene tu hermana bueno, vení, ya fue, vamos a ver que puerta corta que puerta corta que otra puerta hay que entrar por acá hay que entrar por acá vení, vamos a ver pero no